bienvenidos a kimbara muchísimas gracias a todos los que nos están viendo a los que se están conectando los que nos están compartiendo muchísimas muchísimas gracias como siempre les pido por favor no se les olvide darle like y seguir a la página en facebook de kimbara para que puedan estar al pendiente no nada más de estos vídeos sino de todo lo que compartimos a lo largo de la semana como conciertos carteleras conferencias convocatorias obras de teatro shows de danza x y y z ahí lo van a encontrar y también ahora ya les pido que se suscriban al canal de youtube de kimbara para que puedan ver este y todos los demás vídeos que tenemos no solo los programas sino también de los conciertos a los que vamos estoy segura que les va a encantar y hablando de conciertos que tenemos en la página de youtube tenemos uno acabamos de subir uno de la mitad de un cuarteto que se presentó ayer que fue el 5 de 6 5 5 5 6 5 el 5 de diciembre en un lugar aquí en puebla no voy a decir el nombre porque no vale la pena mencionarlo pero el concierto estuvo excelente y tenemos de este lado el responsable de que este lado haya venido empezamos por este lado preséntate hola mi nombre es pablo loaiza soy baterista de jazz soy de costa rica y vivo acá en méxico y yo estoy seguro que ustedes ya lo conocen porque ya fue a kimbara y estaba fascinado de la vida hablando pero se fue como gorda en tobogán y de este lado tenemos a buenos y soy josh quinlan yo soy saxo enista yo soy de los estados de nidos pero yo vivo en costa rica y pablo es mi amigo de costa rica hay son amigos bueno tú me estabas contando ayer que él es el responsable de lo bien que tocas la batería pues si josh al igual que otros maestros que he tenido josh ha sido una gran inspiración un gran maestro y bueno también me ha generado bastante trabajo en esta onda de la música y el jazz y pues siempre aprendo cada día cada momento con él antes de que sigamos en donde estamos cómo se llama este lugar este es llama el café sochiteco queda en avenida 5 de mayo en san andrés cholula queda la pura par del zócalo de san andrés está tres un cuarto o un tercio de cuadra del zócalo de san andrés por la 5 de mayo está excelente ojalá puedan venir antes de medio diciembre para que puedan conocer un poquito de todo este lugar y para que conozcan a la dueña que le ha estado poniendo mucho corazón a este lugar y ahora sí entrando en materia vamos con nuestro invitado cuánto también es invitado pero tú eres como vamos con nuestro invitado como te ha tratado méxico en temas musicales no sé yo creo que méxico tiene una escena de jazz muy fuerte y eso es mi primera primera vez no tercera vez perdón aquí y siempre yo veo más desarrollo de los músicos y los clubes y pablo está tocando un pichazo en muchos lugares y está está trabajando con mucha gente entonces estoy estoy tocando con varios grupos y esta vez con gente de puebla gente de donde abel es de donde tabasco y pablo flores es de chulula no no de chiapas perdón y entonces estoy no sé siempre estoy tocando y disfrutando más y más de la escena de jazz y como la carrera de pablo y estoy viendo que 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 él está haciendo aquí es interesante perdón por quitarte el micrófono tú nos comentabas en el concierto de ayer que tienes nueve discos más o menos más o menos yo tengo un perfil en spotify se llama josh quinlan es mi nombre de mi artista y también tengo un playlist que se llama josh quinlan discography discography es verdad pero en inglés discography entonces hay como diez horas de música son discos de muchos amigos que yo he grabado con mucha gente entonces es discography y también yo tengo creo que en mi perfil como siete discos o algo así pero es muy variada aunque de funk aunque de jazz aunque de yo hice un disco de la música de chopin compositor y no sé así es una cosita de nada así un poquito hay nada más unos cuantos discos ayer nos estaban platicando antes de que comenzara el concierto un poquito de tu trayectoria y que eres juan camané y o sea el mero mero o sea como lo digo para que no sea un modismo o sea que eres muy bueno y que tienes una trayectoria muy importante nos puedes platicar un poquito esa trayectoria como mi historia no yo empecé a escuchar jazz desde 13 años con la lp de mi hermano y no sé me enamoré mucho con la música y más que todo con la armenía y el ritmo del jazz es una música de los estados pero ahora está puede escuchar jazz en todo el mundo y no sé me gusta como la concepto de jazz es muy social entonces cuando está tocando con gente es para estar con cuatro personas tal vez en el corte ayer tocamos un chivo de de concierto pero de tres tríos es como tener conversaciones con gente que que no sé tal vez fue la primera vez que de ayer por ejemplo tocamos por la primera vez y conocerlos así y por eso yo toco mucho yo viví muchos años en los estados y ya llevo tres años viviendo en costa rica yo soy profesor de de saxofón y de otras cosas en la escuela de música de la universidad nacional donde estudio pablo también y yo llamo vivir en costa rica porque es un país es increíble tenemos junglas tenemos montañas balcanos balcanes verdad usted lo todo y yo toco mucho música en todo el mundo y por qué te fuiste costa rica yo llevo muchos años haciendo giras allá pero tengo muchos amigos allá y siempre quería vivir fuera de los estados y yo empecé a hacer mucha mucha gira en europa en australia en asia hace como seis años y no sé yo tenía como un algo así como yo quiero vivir en otro país y costa rica fue con el trabajo y todo con sus estudiantes y la escena de jazz que hay allá no sé me gustó mucho ayer nos estabas platicando de unos de los temas que tocaron uno en especial que a mí me gustó mucho que lo escribiste para tu perro y yo estaba fascinada y hasta en el vídeo se oye mi porque me emocioné mucho porque fuera para su perro de dónde tomas inspiración para componer las demás temas que están en tus discos yo estudié composición también tengo maestría en composición de jazz entonces yo yo desarrollé como un concepto que yo puedo componer música cuando sea yo puedo oye ahora no sé y no sé música no es como pintar no es como escribir un libro entonces el jazz es como un momento y siempre cambia la música verdad entonces yo no veo la cosa tan permanente entonces todas las piezas tienen una historia todas las piezas que tocamos ayer yo recuerdo como un momento que yo compuse la pieza entonces yo puedo decirles toda la historia pero no pero son muchas si son momentos si son momentos son momentos eso si y la primera no hay una pieza muy loco muy free muy libre verdad ese yo escribí como encima de una montaña no creo huesco y así todos tienen historias todos son personas también yo escribí muchas piezas para mis perros también y mi hermano mi abuela mis amigos yo tengo varios temas para otros amigos no sé y todos ellos saben que les has escrito esos temas no no sé es una cosa no quiero cuando estamos tocando por ejemplo no quiero hablar tanto pero las historias son bonitos y y él sabe como yo sé la verdad mi amor yo sabe la historia sobre eso es como una broma y tenemos un background en la historia en el fondo y no sé es como una cosa miente y no sé no sé tocar jazz yo estaba hablando con Pablo para mí tocar jazz no sé no es para mí es para el grupo entonces yo no veo la cosa tan importante estamos tocando mi música pero como anoche no ensayamos verdad y tocamos así y a veces como tener una conversación con gente y desarrollar como una relación con esa gente con el vocabulario de jazz que es un vocabulario muy interesante y muy diferente y bueno hablando de lo que tocaron ayer que ya nos comentaron que no habían ensayado nada fue medio aprendérselo para llegar a tocar ahí y empezar a descubrir como que salía el jam no a ver qué vas a ver pues sí el sistema del jazz es eso digamos es como tener muchas herramientas y muchos ingredientes para poder mezclar y hacer cosas a la hora de encontrarse con alguien e improvisar las canciones de jorge tienen una estructura tienen como un concepto y a partir de eso bueno no nos las aprendemos de memoria o si hay que leer leemos pero ya sabemos cómo empezar a construir sobre esa base y además de que las composiciones de jorge son muy lindas y son muy pegajosas entonces es fácil o sea no fácil sino es lindo tocar esa música y de los músicos que estuvieron ayer van a ser los mismos que tocan hoy menos uno sí hoy vamos a tocar a trío que es samuel piña en el contrabajo yo en la batería y jorge quinlan en el saxofón y cómo es que decidiste quiénes iban a ser los músicos que los iban a acompañar esta esta pequeña gira pues bueno yo como les dije antes he aprendido mucho de jorge no sólo como llevar un concierto sino también que o sea no es una cuestión sólo técnica y teórica y me entiende rígida sino más bien es como de un compartir y también de que yo esté acá en méxico el mi motivo es poder mezclar a la gente de allá con la de acá y que todo mundo toque con todo mundo entonces si yo voy a traer a alguien a tocar a méxico y si vengo a puebla yo prefiero escoger músicos que vivan acá en puebla y que pertenezcan a la escena de puebla samuel y abel son de tabasco pero ya ya viven acá entonces yo quiero como hacer crecer la escena de acá y por eso invité a josh y por eso lo único en ellos en el df también trabajamos con gente de allá cuantos días estuvieron tocando en el df tocamos dos días el martes en un lugar que se llama casa franca que es un club de jazz en la roma muy bueno y en centenario 107 que quedan con yo acá y ya ayer nos vinimos para acá y qué tal los recibieron allá en esos dos lugares súper bien súper bien sí o sea el trato a los músicos en esos lugares siempre son bien bonitos casi no puede hablar pero entonces cómo nace esta no sé cuál de los dos se le ocurrió quién fue el que propuso entonces abro la pregunta y quien me lo pueda contestar cómo salió esta propuesta de traerlo o de que vinieras eso fue mi idea como yo quiero comer tacos y no pero pero es así yo pablo quiero ir a méxico otra vez porque es la cerveza y así vamos y eso fue cuando en octubre o septiembre no recuerdo y yo que hace la primera semana de diciembre ah voy a terminar la u entonces yo puedo ir en realidad josh y yo funcionamos así o sea él me dice yo quiero ir a visitarlo y yo ya sé que que hay que buscar tocadas para compartir y todo eso es muy difícil que nosotros nos visitemos y no toquemos juntos o sea no sólo por una onda de trabajo sino por una onda de compartir sí está enfermo y usted viene cuando 14 verdad diciembre perdón y yo para Costa Rica perdón y vas a tocar allá sí voy a voy a tocar varias fechas con josh en diciembre y enero sí 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 yo ofrecí diecisiete no dieciséis no todo como cinco siete pero ya tiene otros chivos decimos conciertos entonces vamos chivos decimos chivos entonces conciertos huesos huesos y entonces vamos a sacar cuando diecisiete y dieciocho de nueve y veinte cuatro de diciembre en costa rica sí en costa rica y después en enero cuando viene la otra banda en Israel a ver si puedo hablar porque estoy enfermo hay una banda en la que en la cual yo toco acá en méxico que se llama Bad Lemur y vamos a hacer nuestra segunda gira en costa rica en enero entonces vamos a compartir algunas fechas con josh como invitado allá en mi país y también vamos a grabar el disco entonces en eso andamos va y viene y va. Sí, entonces ese es como el sistema de Josh, también Josh me llevó a Estados Unidos por primera vez a tocar a Colorado en julio, estuvimos por allá en varias ciudades de Colorado y pequeños foros y festivales, entonces eso es compartir, ese es el sistema más efectivo para los artistas, es también viajar desinteresadamente, hay muchos músicos y muchos artistas que ahora solo se mueven por el dinero y nosotros no, nunca es una prioridad. No, 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 pero si amo mucho la música y trabaja mucho, estudia mucho, todo va a salir bien, yo creo, tal vez no siempre, pero espero que sí para todos, en mi vida yo tengo mucha suerte, pero yo estudio mucho, tiene que estudiar, ¿verdad? Sí, no es suerte, no, no es nada de suerte, es que se empeñaron, es que soy muy mal hablada y yo iba a decir. Nos quemamos las pestañas, como dicen. Eso, estuvieron trabajando mucho por tener lo que tienen, por estar en donde están, por ser quien son, entonces nada de eso es suerte, todo es trabajo arduo y constante. Podrías dar las fechas y lugares, si es que ya los tienes y los tienes ahorita aquí frescos, ¿de dónde van a tocar en Costa Rica? No recuerdo. Tampoco. Bueno, entonces me lo pasan y lo publicamos para los que anden por allá, que los vayan a visitar, los vayan a escuchar, porque realmente está... Lo que yo escuché ayer estuvo maravilloso, yo estaba fascinada, fueron dos horas de concierto, se me fueron como diez minutos, o sea, no sentí en qué momento pasaron las dos horas de lo hermoso que estaban tocando. Grabé la mayor parte y hoy lo volví a escuchar, porque en verdad tienen un sonido hermoso y se sintió una... como una energía entre ustedes, muy linda, estuvo muy, muy, muy bonito. Ojalá puedan ir, si no van a venir hoy, que vayan mañana, mañana ¿dónde van a estar? O sea, el sábado 7 de diciembre ¿dónde van a estar? En la Casa del Mendrugo, en Puebla, a partir de las nueve de la noche. ¿Es entrada gratis? Es entrada gratuita, sí. Entonces vayan a la Casa del Mendrugo, no me sé la dirección, se las busco y la comparto en el video, para que puedan ir a escucharlos, porque está... híjole, no es que estén aquí presentes, pero en verdad suenan divino. Bueno, ¿tú cómo... cómo sentiste de trabajar con estos músicos que son muy buenos, son súper estudiados, tocan, tienen un sonido muy lindo, ¿cómo sentiste ese recibimiento de ellos? No sé, es como... jazz es como un trabajo, entonces ellos hicieron un trabajo de ellos, ¿entiendes? Es como llegar preparado y meterse uno en el sonido y también ellos me entienden, como empezamos a tocar y, ah, él me entiende. Pero después si uno empieza, me entiende más, empezamos a hablar más y más y más y más, entienden como el sonido mío y mi concepto y después es así, ¿verdad? Formamos como el sonido del grupo así, pero es rápido y los buenos que escuchan siempre pasan muy rápido. Es como hacer un queque o algo, no sé, una forma de algo. Ah, ya llegó, ya llegó la batería. Bueno, vamos, entonces, ¿hacemos corte, quieres? Hacemos un corte y regresamos. Hacemos un corte y regresamos. Y ya estamos de vuelta, no nos tardamos nada, especialmente porque aquí hicimos una edición y fueron solo fotos y regresamos rápidamente. Pero bueno, ya estamos de vuelta con nuestros invitados del día de hoy, que más bien nosotros somos los invitados al concierto, que está a nada de comenzar. Les vamos a pasar un fragmento de también este concierto para que vean cómo va modificándose, si falta, en esta ocasión va a faltar una guitarra, ¿no? ¿Mañana va a ser cuarteto? Sí, mañana vamos a estar los cuatro, sí. Los que estuvimos ayer, vamos a estar mañana, pero hoy el guitarrista se le presentó una situación y no va a poder venir, pero el jazz es así. Bueno, ¿va a sonar diferente definitivamente? ¿Van a tocar lo mismo? Aunque estemos los mismos, siempre va a sonar diferente, sí. Es así, súper cambiante, siempre. Entonces, es bonito, eso es lo que nos gusta a nosotros. Y si tuviéramos que tocar a dúo también, encantados, o solos. Bueno, ayer hiciste un solo de batería, cuando bajaste el volumen, padrísimo, yo estaba fascinada con el dominio que tienes, bueno, también por lo que representaba, por el que bajaste el volumen, pero el dominio que tienes, de todo hasta lo más mínimo para mantener un... Pues sí, ayer hay que dominar el instrumento y cada día estamos en eso, ¿verdad? Estudiando, trabajando fuerte para que el instrumento sea como una extremidad más de uno y tener control absoluto sobre él. Y yo bajé mucho el volumen en el solo ayer porque había una mesa que estaban hablando demasiado fuerte, entonces yo bajé el volumen mucho, a ver si se dan cuenta y si lo están viendo. Ojalá la próxima se den cuenta, de que estaban haciendo mucho ruido mientras nosotros nos estábamos esforzando por tocar bien, música totalmente espontánea. Y bueno, bajé totalmente el volumen del solo y no se dieron cuenta, siguieron hablando, siguieron hablando. Esa mesa, que ahorita voy a despotrecar en contra de ellos y contra la gente que es así, tache, ¿no? Pero todos los demás estábamos maravillados con eso. O sea, bueno, no sé, todos estábamos pasmados, estábamos hipnotizados viéndolos cómo tocaban. A mí me gusta mucho ver la comunicación entre los músicos, o sea, no ir nada más a escuchar, sino a ver cómo están tocando, cómo se entienden, cómo las indicaciones que, por ejemplo, tú les estabas dando. Todo eso forma parte de una experiencia completa y los que estábamos presentes, exceptuando esa mesa, estábamos maravillados con eso, estábamos encantados de la vida con lo que estábamos escuchando. Realmente fue algo hermoso, una calidad que sobrepasaba el lugar en donde estábamos. O sea, tranquilamente solo puedo ver, lo podré imaginar en otros auditorios mucho más grandes, mucho más, con mucho más prestigio y fue precioso. Y hablando de esta gente, que no me dejarán mentir acá ninguno de los dos, no los voy a hacer hablar mal, pero yo sí voy a hablar mal. Es nefasto que estén en un concierto, que estén aquí los músicos, y ustedes vayan a platicar, a gritar, a reír, a interrumpir lo que están... A mí me sorprendió que él estaba explicando un poco de lo que estaban tocando y no se callaban. Si quieren ustedes ir a platicar, no vayan a un lugar con música en vivo. Vayan a un café donde sea especialmente creado para que ustedes puedan platicar, que sí haya música de fondo, porque definitivamente esto no es música de fondo. El jazz no es música de fondo, y mucho menos tener a cualquier tipo de músico en vivo, tratarlo como si fuera ruido de fondo. O sea, ya ni siquiera música, un mero ruido. No nada más es una falta de respeto para los que estamos ahí queriendo escuchar la música en vivo, sino es una enorme falta de respeto, es una mentada de madre para los músicos. Todos estábamos encabronados, ya sé que soy muy malabrada, lo siento, pero todos estábamos muy encabronados con esa mesa. Todos fuimos a escuchar a los músicos, no fuimos a escuchar el chisme de la mesa de junto. Entonces, por favor, tengan tantito sentido común. Tengan respeto por los terceros, ya sea por los músicos, por los otros comensales, y por ustedes mismos de no estar interrumpiendo un concierto que se les está regalando, porque no hubo costo de entrada, fue un regalo, y no pueden tener el mínimo respeto para cerrar la boca un ratito. En verdad fue demasiado molesto. No es que se hicieran un comentario pequeño así al oído. No, 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 era una parranda esto, y con una plática absurda, que realmente no urgía que tuvieran ese tipo de pláticas. Gritos absurdos, críticas, chismes. ¿Sobre qué? Ay, sobre... Ya sabe, pero voy a decir. Estaban hablando que si las operaciones son más baratas en Colombia, o en qué país son más baratas. Digan ustedes qué estupidez. Y nosotros tratando de escuchar el solo, nosotros tratando de escuchar la canción completa, bueno, la pieza completa. Tratando de escuchar los detalles. Y no podíamos, por estar oyendo las risas carcajadas de pésimo gusto, miren que yo me carcajeo. Si ustedes han visto mi programa, saben que yo me carcajeo, pero a mares, ¿no? Pero hay momentos, y hay situaciones en donde está bien, y situaciones donde no está bien, un concierto definitivamente no lo es. Y no se confundan. Que ustedes puedan comer, que ustedes puedan tomar, y que puedan estar en una mesa, no quiere decir que los músicos estén de adorno. Los músicos vienen a brindarnos un... una muestra de arte. Hay que tratarlo como lo que es. Es arte, es un concierto. Ustedes no pagarían cinco mil pesos para ir a platicar con su mejor amiga al concierto, ¿verdad? Entonces, no aprovechen que es gratuito, para faltarles al respeto. Esos músicos. Ya sé que me estoy alterando, pero es que... ¡En cabrona! En cabrona. Entonces ya, me voy a relajar. Se tenía que decir y se dijo. Lo tenía que decir y lo dije. Todo el mundo estaba muy molesto. Además, que el trato al músico en México es... no es tan bueno. Y mucho menos en este tipo de lugares donde no es un concierto como tal, con un auditorio y las butacas y demás. Los tratan como si fueran... ¿Eh? Ni siquiera como personas. Les faltan al respeto. Eso a mí me tiene muy molesto y tenemos que cambiar esas ideas de una vez por todas. A los músicos se les respeta como lo que son, profesionales en su trabajo. Si a un arquitecto no le faltan al respeto, ¿por qué a un músico sí? Si a un arquitecto no lo ningunean, ¿por qué a un músico sí? ¿Por qué no le pueden siquiera llevar su bebida? Ponérsela. Ten, aquí está. No, se las avientan. Y los critican. Y les pichicatean lo que les dan. No se confundan. Un músico es tan profesional como cualquier otro. Hasta más. Requiere más años de estudio, una constante capacitación en lo que hacen, que cualquier otra le dicen. Exactamente. Entonces, no les falten al respeto. A mí me tiene muy cansada eso. Y parte de la existencia de Kimbara es tratar de cambiar esas mentalidades. Entonces, si se tiene que decir por la mala, como lo estoy diciendo, qué pena. Pero, es que en serio. Si ellos no lo dicen, lo digo yo. Y si ellos no quieren sonar mala onda, o quieren mantener una relación amable y cordial con los demás, a mí me vale madre eso. Yo prefiero decir, así no es la cosa. Y que la gente trate de entender que se les tiene que tratar bien. Ya dije. Y ahora sí. Seguimos. Ya no va a haber monólogo. Aparte de esta mala experiencia. ¿Cómo te has sentido en México? Bueno, andaban de turistas, ¿no? Hoy andaban de turistas, ¿sí? ¿Te gustó? Sí, mucho. Es bonito aquí. Estoy muy feliz. Y es... También me gusta ver lugares diferentes en México y todos los países en realidad. Y México es increíble. Como soy Puebla, ¿verdad? Puebla. Es grandísimo y tiene mucha influencia de Europa y es increíble. La comida, obvio, es algo especial. Y, no sé, la gente, buena gente, buena nota. No, yo siento que es muy cómodo aquí, en realidad. Yo soy de los estados y no sé que a veces la relación entre los estados y México no es siempre tan buena, pero yo veo que México es un país increíble, siempre. Y has tocado con varios músicos mexicanos. ¿Con todos has tenido las mejores experiencias o has tenido alguna no tan deseable? No, yo disfruto de todo. Yo no pienso tanto en la música. Porque tocamos mucho, entonces yo tengo que ver. En cada momento es algo muy grave. Si hay un problema, no es fatal, no es una gran cosa. Entonces, siempre seguimos otro día y si es jazz, en realidad es así. Y por eso yo toco jazz. No sé, a mí me gusta la música clásica. Mucho para escuchar y para estudiar, pero como performer, como músico, como conciertos, yo creo que si alguien hace un error, es un problema. Pero en jazz hacemos todos los días muchos errores y está bien. Tiene que, no sé, tiene que empujar su estudio, su técnica, sus conceptos, sus conceptos y todo. Y jazz muy loco, así, entonces, no, yo disfruto siempre tocar aquí con todos los músicos. Y este vez yo toqué con, vamos a Gabriel Baderas, es increíble saxofonista. Y tú que le dirías a la gente que no se ha acercado al jazz porque no lo entiende, porque no le agarra el modo, no sabe. No sabe qué hacer de eso, ¿qué les dirías a ellos? No sé, el género de jazz es muy grande, entonces tiene que escoger, encontrar un estilo, un subgenro que le gusta. Hay smooth jazz, hay straight-ahead jazz, como tradicional, hay jazz de New Orleans, hay jazz, free jazz, hay bebop. Ah, puede, tal vez puede escuchar los discos, si alguien no entiende jazz, puede escuchar los discos de Miles Davis de los 50's, de working, and relaxing, and cooling, and cooking. Ok, entonces, ¿podrías volver a dar tus redes sociales? ¿Dónde pueden encontrar tu música? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden ver tus próximos eventos? Yo tengo un sitio web, www.joshquinlan.com, tengo Spotify, Josh Quinlan, similar artist, y tengo varios videos en YouTube. Pero sí, si quieres escuchar mi música, mejor en Spotify, como en Facebook, y tengo Instagram también, que es joshquinlan. Quinlan Sax, creo. Un estudiante lo hizo para mí, no se no recuerdo. Y sí, yo tengo mis fechas, yo toco mucho en Costa Rica, pero también vuelvo a los Estados mucho y muchos países. Oye, ¿y cómo sientes la diferencia entre el jazz que se hace en Estados Unidos, el jazz que se hace en Costa Rica y el jazz que se hace en México? No, en realidad son muy similares porque todos están tocando swing. En Estados Unidos se hace mucho swing. En Costa Rica también, la gente, los estudiantes, todos los profesionales quieren tocar swing. Latin jazz no es muy popular en Costa Rica y aquí tampoco, no tocamos mucho Latin jazz. Entonces, es siempre más swing y jazz, hard bop, cosas así, los 50, 60. De Costa Rica, soy una tremenda ignorante en el tema, ¿quién podría ser como de los más conocidos jazzistas costarricenses? Pues bueno, somos un país pequeño y la escena está un poco fresca y va creciendo. Pero los que a mí me gustan de Costa Rica es un baterista que se llama Rodolfo Zúñiga, es también un gran maestro mío. Tupac Amaru Ulloa, que es un flautista, también fue maestro mío, vive ahorita en Bélgica. Rodolfo, el que acaba de decir, vive en Miami. Felipe Fournier, que es un vibrafonista que vive en Nueva York. Mau Quiroz, pianista. Kenneth Jiménez, contrabajista. Aldo Salven, es tico, cubano tico, tico, es Costa Rica. Y él vive en Miami, Florida. ¿Qué más? Hay mucha gente que vive en Holanda. Hay mucha gente de Costa Rica que toca en las orquestas, en los estados también. Hay un tipo que toca con el francés en la Metropolitan Opera, en New York. El otro en Minnesota, Symphony Orchestra. Son orquestas súper importantes. Entonces, hay ticos en todas partes, ¿verdad? Sí, somos poquitos, pero bien productivos. Oye, bueno, a ver. La mayoría de los que me están mencionando no viven en Costa Rica. ¿Ahí sí hay oportunidad de crecer como músico o es más bien llegar como un músico establecido? Sí, estamos hablando de gente que está afuera tocando, haciendo como un impacto afuera. Pero no hay, en Costa Rica, en la U, donde yo estudio, en donde yo trabajo, tenemos 50 estudiantes tocando jazz. Tengo dos estudiantes de violonchelo y muchas batistas y clarinetistas. Entonces, no es solo saxo y trompeta, cosas así. Ah, ya, ya, ya. ¿Ya? Sí, sí, no, ya. No, ya, ya me está diciendo que ya. No, es que tiene que tocar y ya nos estamos alargando un poquito. Entonces, muchísimas gracias, Josh. Gracias a usted. Mucho gusto. Igualmente, mucho gusto. Muchas gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias, Vane, y buenas noches a todos. Esperemos que vean la transmisión. Y esperemos que vayan mañana a la Casa del Mendrugo a las 9 de la noche. Van a estar en Cuarteto. No se lo pueden perder, está genial. Bueno, seguramente esto lo verán. Sería hoy en la noche porque se va a subir sábado en la mañana. Entonces, hoy en la noche no falten a la Casa del Mendrugo. Va a estar genial. Y ahorita les voy a pasar, bueno, en este momento sería en el pasado. Ya les pasé unas transmisiones de lo que van a tocar aquí. Para que escuchen un poquito la diferencia de lo que vieron del día de ayer en Cuarteto. Hoy como va a sonar en trío. Y pues, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Escúchenlo, síganlo. ¿Tú también puedes dar tus redes sociales, por favor? Sí, aparezco como Pablo Luaisa Morales en Facebook y en Instagram. Y también me pueden buscar como Pablo Luaisa en YouTube y en Spotify. Sí, ahí estamos en Spotify. Bueno, entonces, por favor, síganlos a los dos. Escuchen su música. Está muy sabrosa. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Yo soy Vanessa Amador. Esto fue Quimbara. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!